De nueva cuenta, Dana García vuelve a dar positivo al malestar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La famosa actriz Dana García sí que ha vivido una completa pesadilla contra esta enfermedad, pues por tercera vez ha dado positivo a la prueba. La colombiana informó a través de su cuenta oficial de Instagram que recayó de nuevo en el malestar. Al salir positiva en una nueva prueba que se realizó como medida de seguimiento del primer contagio que tuvo. Mediante una historia de Instagram, ella dejó saber, nuevamente soy positiva al malestar, estoy sin palabras, gracias a todos los que me han apoyado. Hace apenas unos días nos acababa de informar que ya estaba recuperada de la segunda vez y ahora vuelve a salir con esto, definitivamente sí que le está yendo mal. La actriz de exitosas telenovelas como Pasión de Gavilanes, Lo Imperdonable, Las Amazonas, por amar sin ley y el Señor de los Cielos, tuvo esta enfermedad la primera vez después de un viaje que realizó a España para poder visitar a sus familiares. La también modelo ha vivido de todo. Justamente hace unos cuantos días te comenté acerca de cómo Dana García ha vivido discriminación y acoso por sus propios vecinos por ser positiva a este malestar. Apenas el 16 de marzo, Dana García anunció que se había contagiado por primera vez, justamente en España, además ella denunció las pésimas políticas aeroportuarias. Para el 3 de abril ella posteó que ya estaba completamente recuperada, después el 18 de abril ella volvió a recaer y dio positivo al malestar. Este 29 de abril por fin dio negativo en una segunda prueba y este 13 de mayo ella vuelve a anunciar que tiene este malestar. Precisamente antes de que anunciara que esta nueva prueba dio positivo, ella dio una entrevista para el programa Sale el Sol, en donde contó cómo ha vivido estos días en el aislamiento. Precisamente ella había comentado que si la prueba salía negativa, ella podría reunirse de nuevo con su familia y con su hijo, a quien no ve desde hace más de un mes. En esta entrevista ella mencionó, En esa entrevista ella había mencionado que sus suegros también habían padecido de esta enfermedad, pero que afortunadamente ellos ya se encuentran fuera de peligro, y que de hecho su pareja Iván González siempre se sintió agradecido con ella por ayudarlo a cuidar a sus padres. Sobre esto Dana García mencionó, Mi suegro se está al mejor. Mi suegro estuvo hospitalizado por 21 días. Mi suegra fue la primera que tuvo la enfermedad, y la que primero se recuperó. Iván se sintió muy apoyado. Él sabe que fui a su casa para apoyar a sus papás, a comprar algunas cosas y ordenar. Nunca pensé que me iba a contagiar. En esta entrevista ella mencionó que se siente algo triste, más que nada por estar alejada de su pequeño, el cual ya hasta empezó a hablar. Sobre esto la actriz mencionó, Estos meses son una vida. Los niños crecen muchísimo. Mi hijo solo balbuceaba, y ahora habla. Es recuperar todo ese tiempo. Pienso en positivo. Finalmente en esta entrevista, Dana García comentó que este malestar, sí le generó ansiedad. Mencionando, me generó ansiedad al principio, y ver toda la información acerca de este malestar, por eso me aislé durante un tiempo, para procurar mi salud, tanto física como mental. Precisamente hace poco, Dana García también había comentado, que ella quería ser donadora de plasma, esto para poder ayudar a salvar pacientes, con este malestar también. La actriz explicó que habló mucho tiempo con su doctora, quien es de las jefas de epidemiología del hospital ABC. Sobre esto la colombiana mencionó, Me dicen que hay un lugar en donde podría acercarme, pero todo esto del plasma, es algo que todavía no está muy regularizado, o no se está haciendo mucho. Se hace más en otros países que en México, porque se considera como un tratamiento experimental. Yo soy la primera que está en la fila para ayudar, y además yo sé que mi tipo de sangre no es tan común. Imagínate cuánto puedo ayudar. Yo soy A negativo, y tengo entendido que no es común. Con respecto a sus vecinos, y la situación que vivió con ellos, Dana García comentó que esto ya se ha calmado, mencionando, Yo asumo que a lo mejor, el hecho de que lo haya mencionado en mi Instagram, hizo que mucha gente se haya enterado, y que haya ayudado. No sé si generaron una conciencia, o sintieron que tenían que abstenerse de hacer más comentarios. Solo quiero pensar que el mundo entero, en este momento tenemos que enfocarnos en la salud, protegernos, y proteger al otro. Y no es momento de entrar en discusiones ni debates, es de solidaridad. Y ese ha sido mi mensaje siempre para mis vecinos y otros. Lo bueno de esta situación, como ya lo mencionó Dana García, es que sus vecinos pues ya se calmaron un poco. Lo malo de esto es que volvió a dar positivo, así que quién sabe cómo reaccionan ellos. Justamente varios especialistas han estado analizando, desde lejos, el caso de Dana García, y mencionan que probablemente, Dana tiene un sistema inmunológico débil, lo cual no permite que la enfermedad se vaya de su cuerpo. Ojalá que nuevamente, muy pronto, Dana García, nos vuelva a dar la noticia de que está bien, y que al realizarse una cuarta prueba, esta por favor ya quede negativo. Y ojalá y no se vuelva a contagiar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la actriz colombiana, Dana García? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y en Facebook, recuerda darle click aquí arriba, en seguir. Recuerda que por favor, todavía es momento de que estemos bien encerraditos en nuestras casas. Lávate muy bien las manos, con bastante frecuencia, y mantén la sana distancia. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.